¿Qué te dice Spinetta cuando le caes con esto también? Porque no solo Charlie, sino que me imagino también... A Lili cantó. Aparece Stravinsky con Prince, te veo rarísimo. Este negro es muy genio, ¿sabés? Y si viene él, pone los acordes. Todas las sonoridades y las figuras que aparecen son todas las disonancias. Las podría haber hecho Gerardo Gandini, tranquilamente. Claro. Bueno, vamos a Gandini entonces. Dale, vamos Gerardo. Pero vas a tener dos cositas de Gandini acá. Elegiste Gandini, creo que acá más que elegir es también introducirnos a todos en Gandini. A Gerardo. Que vos has tocado con él. Sí. Pero también en saber qué es lo que vos apreciás y qué significa para la música contemporánea Gerardo Gandini. A ver, yo primero lo amé y lo amo. O sea, eso es lo primero. ¿Cómo lo conoces? Lo conozco por Alina, por mi amiga Alina. Entonces ella tocaba conmigo en Circo Beat. Entonces me dice, lo voy a tener a mi papá. Le digo, no, estás loca. Le digo, no, 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 está Gerardo ni sueño tocar. Si me entero que es tu padre, no toco. Entonces en un momento, el segundo, tercer tema, levanto la cabeza así, en el palco estaba Gerardo. Y más, me bajó la presión, por supuesto. Ya es la segunda vez. ¿Estás bien? Sí, no, tengo baja presión. Estás bien, estás bien. Tengo baja presión. Poca parafito, por favor. Y estaba ahí Gerardo, hermoso. Vino al final del concierto y ahí nos caímos bien. Bueno, yo ya lo quería, sabía quién era. No conocía su música en profundidad, sabía quién era su figura. Pero ¿de dónde te llega este peso? ¿De dónde llega él con ese peso hacia vos? No, en la música. Todos sabíamos que Gerardo Bandini había tocado a Don Astor Piazzolla, que había hecho muchas travesuras con él. Después yo me enteré de su ruta. En ese momento era uno de los grandes músicos que todos... Viste, como decía, si vivís en España, o sea, que Picasso en ese momento era el mejor pintor. Bueno, sabíamos que Gerardo era el que más lejos había llegado. Venía de la música erudita, de la música contemporánea y se lo fumaba a todos. Y eso también, sumado a un espíritu audaz como era el de él, te daba un... Siempre estar con él era... Como con Charlie. Siempre pasaba algo insólito. Si vas al piano, tenés una idea, bueno, él iba a ser algo insólito. Y también eso te exigía a vos entrar en esa frecuencia. Entonces, esos espíritus, es hermoso tenerlos cerca, porque son absolutamente juguetones, estimulantes, cero conservadores, y a la vez de tener la intuición o la idea del juego, conocen cómo se escribe la música. Un genio total, Gerardo. Hay muchas travesuras de él. Una se la hizo... Se le hizo una publiese en Amsterdam. Terminaba de tocar Piazola y venía a publiese. Entonces, Astor le dice, hacete la improvisación sobre la yumba, le dice. Y empieza a tocar aquello que está en YouTube. Busquen los psiquisitos. Busquen la yumba, Pugliese, Piazola, Amsterdam. Entonces, en el medio le clava una podredumbre de acordes. Mientras se reía, Astor se reía por lo bajo, se le veía la cara de pícaro. Y los músicos de Pugliese lo querían matar. Entonces, hacían esas cosas también. Eran muchachos audaces. Genial. Y después de esto, que está aquí, no conozco nada, pero lo que me entusiasmó, porque Gerardo tiene infinita obra. Muchas grabaciones. Esto de clarinete y piano. Me gustó la idea de escucharlo. Vamos a descubrir. Vamos a descubrirlo. Que se haya metido con el clarinete y con el piano. Qué ganas tenés grabando. Qué hermoso.